Dile a tu nuevo querer que en mi diccionario no existe la palabra hoy Dile a tu nuevo amor que en mi diccionario no existe la palabra hoy Porque yo si se perdé, te juro que se perdé Si yo te he perdido, no importa, no importa Porque yo si se perdé, te juro que se perdé Si yo te he perdido, no importa, no importa ¡Llevo mi hija! ¡Vamos Barbie! ¡Lucho Valentín! ¡Vamos esa vuelvecita! ¡Llevo mi hija! ¡Llevo mi hija! Padrino, Luchito, Trinidad, Leida, vámonos hasta esta marca Conozco Lo cantamos, ¿cómo dice Carmen? Muy bien Dile a tu nuevo amor Muerte Que en mi diccionario no existe la palabra hoy Dile a tu nuevo amor Que en tu millonario no existe la palabra odio Si hoy me has tocado llorar porque has perdido un amor Me van a reír en brazos, Dios, amor Si hoy me has tocado llorar porque has perdido un amor Me van a reír en brazos, Dios, amor Esa ventecita, arriba tarma la bella perla de los Andes La gente le hace fuerte pedazo A ver si hoy me has tocado, a ver si hoy me has tocado A ver si hoy me has tocado, a ver si hoy me has tocado A ver si hoy me has tocado, a ver si hoy me has tocado Mira que todo lo que brilla no es hoy No te confundas fácilmente Tú dejaste mi corazón lleno de heridas La mano ya me dio pa' curar Mira que todo lo que brilla no es hoy No te confundas fácilmente Tú dejaste mi corazón lleno de heridas La mano ya me dio pa' curar Y arriba la cervecita Jala, 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 jala Qué bonito, qué bonito ¿Dónde están las familias Puchón? Arriba las familias Puchón 3-1 por nuestro señor de Uruguay Jiji 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 Y que bendiga esta bonita familia que hoy comparte con nosotros A la familia Valentino Osorio ¿Dónde está la familia Valentino Osorio? ¿Dónde está la familia Valentino Osorio? Claro que sí La familia Aguilar de ACO También presenta en nosotros A ver si hay transportes Y próximamente vayamos Vamos De la familia Valentino Osorio Me volví aquí Llevando la cruz de mi destrace Me dejaré Y para que vivas En tu placer Y de prestarme Y me volví aquí Llevando la cruz de mi destrace Me dejaré Y para que vivas En tus placeres Frontáneos No quiero mirar Tanta indiferencia Eso es tu sol No quiero sentir Malas vueltas En tu familia No quiero mirar Tanta indiferencia Eso es tu sol No quiero sentir Malas de la montaña De tus hermanas ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué luchar Por algo imposible? Si no nos comprendemos Amor Dice Y me voy aquí Llevando la cruz De mi destrace Y alejaré Y para que vivas En tus placeres De tu familia No quiero mirar Tanta indiferencia Eso es tu sol No quiero sentir Malas de la montaña De tu familia Y no quiero mirar Y no quiero mirar Y no quiero mirar Tanta indiferencia Eso es tu sol No quiero sentir Malas de la montaña De tu familia Y no quiero ir a la montaña Y no quiero mirar Y no quiero ir a la montaña Y no quiero ir a la montaña y al calvacero, y ese ruerco camino, el culpable se fue, por aquel que al calvacero, sacerá su mentira, cuantos mil. ¡Eh! 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 ¡Golía, pichón! ¡Golía, la mentira, ustedes! ¡Ah! ¡Qué bonito disfrutar, y bailar, Con las canciones que traen muchos recuerdos Porque recordar es volver a vivir Decían por ahí Y volver a vivir es nuevamente volver a llorar A recordar cosas del pasado Quizás algún amor Quizás alguna locura Pero algo, algo tenemos que recordar Algo tenemos que recordar Para la gente de Cauca con cariño Arriba les pensaba a los caujinos Y a los míos Antony López La familia López se dice Enjanto con cariño Ahí está Tú me vas a emborrachar O sea, me quedo Familia Pucho con cariño Vamos La gente se recibe Pucho Calderón de Tarbatambo La gente de Tarbatambo La gente de Cauca La gente de Cauca Qué bonito Zoya Jomila Pucho Gloria Pucho Salud La gente de Cauca Ahí está la familia Arriba los vasos Arriba los vasos Probando el micro Vamos a empezar O sea Tú dirás Yo también sé algo ahí Vamos a continuar A ver Nadie se va a empezar Nadie se va a llorar Mi dolor No posificará Mi casa Nadie se va a llorar Por público Porque te supe amar Con el amor Nadie se va a llorar Mi dolor No posificará Mi casa Nadie se va a llorar Con pollo Porque te supe amar Con el amor Que la fascina Tanque en tu pecho Me perdiste Lo dejo Más amante Y no Te ayudan No pierdes En fin Para que quiero más Estar Toda la fascina Tanque en tu pecho Me perdiste El veneno Más amante Y no No pierdes En fin Para que quiero más Estar Lo que quiero más De esta vida Chicana Lo que quiero Tú en la vida Si tú ya no estás A mi lado Amor Esa bendecida Nadie comprenderá Ni tanto No posificará Mi casa Nadie sabe llorar Con pollo Porque te supe amar Con el amor Te ayudaste Tu guardaste un ataque En tu pecho Me perdiste El veneno Más amante Y no Te ayudaste Muy bien Me sentí Que quiero más Estar Adien Te ayudaste Un ataque En tu pecho Me perdiste El veneno Más amante Y me quita muy bien de sentir A ver que quiero más de esta vida Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, nada Vámonos a hacer esa mano de cara Esa ventecita Esa ventecita Esa ventura A mis amigos nace grande Esa ventaja 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 No sé lo que sea, lo que quiero ¡Venidios! ¡Esa buena casilla! ¡Esa buena casilla! ¡Yuna tan costera! ¡Por favor, rebelde! ¡Para estar maravilloso en los Andes! ¡Viva la familia Puchok! ¡Marvin Puchok! ¡Salud, salud! ¡Que sea bueno para que sea, Marvin! La cervecita heladita, dicen por acá ¿No? ¿Dónde está la familia Valentín? La rima, la familia Valentín La familia hermosa que te voy a compartir Que disfruta con nosotros ¡Arriba! 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 Pero a mí no me van a matar. Están a un marco, ¿no? ¿Qué tal el idea? ¡Vamos, muchachos! Ay, 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 vamos. Por poquito, mi vida se acaba. Por poquito, mi vida se acaba. La verdad no es mejor. Estoy sintiendo que por poquito, mi vida se acaba. A mis amigas, a mi familia, les pido. Quiero que vengan a verte a mi casita, donde me encuentro solito, esperando mi vida. A mis amigos, a mi familia les pido, quiero que vengan a verte a mi casita, donde me encuentro solito, y a mi familia les pido, quiero que vengan a verte a mi casita, donde me encuentro solito, y a mi casita, donde me encuentro solito, porque vengan a verte a mi casita, donde me encuentro solito, y a mi familia les pido, quiero que vengan a verte a mi casita, donde me encuentro solito, y a mi familia les pido, quiero que vengan a verte a mi casita, donde me encuentro solito, y a mi familia les pido, quiero que vengan a verte a mi casita, donde me encuentro solito, y a mi casita les pido, quiero que vengan a verte a mi casita, donde me encuentro solito, y a mi casa les pido, quiero que vengan a verte a mi casita, donde me encuentro solito, ¡Gloria linda! ¡Qué bonito! ¡Salud, salud! Para la familia Puchón, para Peme, para Sonia, Garbecita, Chino, una vez más para ustedes, el cariño, la linda gente de Guaraz también, la linda familia de Guaraz, arriba la familia de Jauja, arriba la linda familia hermosa de Jauja, también mis paisanos, Antony, ahí está Antony. El familia de Jauja, ¿dónde está la gente de Jauja? A ver, una de las maritas arriba, a ver, la gente de Jauja. Pero que sí, ahí es a Antony, directamente de Jauja. No, no, he dicho que tú eres tarmeño. Es bien por la boda ya. ¡Qué bonito! Gracias a la hermosa familia de Tarma, gracias a Marvin, Puchón Valentín, el papá. ¡Racio para el nacimiento! En mis canciones más disperda, y desde que yo recuerdo, sufrir, llorar es mi destino. Y anda sin bailar sin ti, en mis canciones más disperda, desde que yo recuerdo, sufrir, llorar es mi destino. Y anda en mi madre siendo bien. En la puerta tuve suerte, todavía me dijo que me amaba, con ingratitud me apoya. Todo uno ama de verdad, y no está respondido, se sufre y se llora, pero la vida, la vida continúa Y yo nací malga, sin ti, en mis canciones van mis penas, desde que yo creo que sufrir y llorar es mi destino Perdió a mi madre siendo tú, en el amor vos tu más suerte, ella me dijo que me amas, con ingratitud me apagaba Perdió a mi madre siendo tú, en el amor vos tu más suerte, ella me dijo que me amas Con ingratitud me apagaba Sociedad Juventud de Perú, Jonathan Costera, Emilio Valentín Leonardo, arriba la cerveza Con ingratitud me apagaba Con ingratitud me apagaba Con ingratitud me apagaba Para la familia hermosa Con ingratitud me apagaba Con ingratitud me apagaba Con ingratitud me apagaba Con ingratitud me apagaba Y una cancatera, amor rebente, arriba la familia Tucho, familia Valentín, esa ventesita, vamos Madri. Y una cancatera, amor rebente, arriba la familia Tucho, familia Valentín, esa venta, amor rebente, arriba la familia Y una niñaza, y un día con felices, como dos salones, y un salón de mi Te quiero bendecir, que amé mi pulgar, todo era falso Te quiero bendecir, que amé mi pulgar, todo era falso Alta, pensionera, que mi propia cara me engañaba Te lo digo Esa ventesita Te lo digo Y esta será la última noche Te lo digo Te lo digo Esa es la última noche que yo supe a mi cabrera Esa es la última noche que yo supe a mi cabrera ¡Qué bonito! ¡Esa es la bestecita! ¡Pablido, es mi chica criminal! ¡Ajuntos de peluchos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Pablido! 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 ¡Y eso sí! ¡Vamos a saludar! ¡Pablido! 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 Igual de forma para Luchito, para David, para Kevin, para Marlon Serretería Maranata Ferretería Maranata para ustedes, con mucho cariño, familia hermosa ¡Fablido! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Arriba la cervecita! ¡Arriba la cemita! ¡Salud, salud! A ver si traes, si quieres una botellita, dice Para disfrutar, para besar también Para besar, para besar, para besar Para besar, para besar Pero luego todos son peritas, dice Pablito Dónde son las que nunca necesitan un hombre Como decía, que llora mamá, ¿no? Así decía Gricho Vamos a pasar por parte, no necesito de un varón Vamos a proseguir entonces ¿Se nadamos o no se nadamos? ¡Estás v nrobotado! ¡Haz Москвán, ahora alcanzamos! ¡Haz Москвán, 네가! ¡Haz Москвán, ahora alcanzamos! ¡Haz Москвán, ahora alcanzamos! que me viste, si nunca me corras conmigo. Tú no me tienes la culpa, que todo lo que está pasando, la gente te vio que me viste, si nunca me corras conmigo. Yo nada más leí, lo ruego, con la tapa, la cabeza, mi corazón con un estudio, no sabré de sentir. ¡Arriba la familia Puchón, familia Valentín! ¡Muñeca hizo el desgracia, poniendo gente con mi vida! Pensaba que estoy perdido, sin esperanzas en la vida. ¿Por qué te han dicho antes gracias? ¿Por qué la gente con mi vida? Pensaba que estoy perdido, sin esperanzas en la vida. No creas si no te engañes, ya verás en lo oscuro, queda mucho del camino, y otro será mi destino. Así es corazón, queda mucho por recorrer en la vida, y verás que otro será mi destino. ¡Y arriba la botella! ¡Muñeca hizo el desgracia, poniendo gente con mi destino. ¡Muñeca hizo el desgracia, poniendo gente con mi destino! ¡Muñeca hizo el desgracia, poniendo gente con mi destino! Salud, salud, madrino Luchino Trinidad. Para la familia hermosa. Así va a ser. Tu sol ya estás abierto, la chica que voy pasando. Te recortan la puente, tu besas de mi nacimiento. Tu sol ya estás abierto, la chica que voy pasando. Te recortan la puente, tu besas de mi nacimiento. Y yo mismo te doy la culpa, de haberte perdido tiempo. Sabiendo que tu cariño, es todo el amante. Lo que sufra tu corazón, así no te quiere, si no te ama, déjalo que se baña. ¡Vamos ahí! Tienes a decirles que llores. El mal ya está consumando, somos 13 desastrales. Difícil de tu arrepentimiento. Tal vez tu arrepentimiento, se abre un sentido. Difícil de tu arrepentimiento. Que el arte es imposible, y más grande que tuve a mí. ¡Vamos ahí! ¡Arriba la tarda! ¡Y arriba la alegría! ¡Vaya tierra de los años! ¡Y arriba! ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Y arriba, 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 arriba Y no vuelve Esa buendecita Gracias Chimita Salud, salud, salud Que bonito Regalos aplausos por favor Ese cariño fuertísimo Gracias a la familia Cuchó, Valentín Gracias Mami por ese cariño Salud La familia hermosa La familia hermosa de Ajo Claro que sí Vamos a entrar Gracias 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 Gloria Cuchó Parlegui, Barzón Apucho con cariño Ahora, ¿qué dirás? Vivo 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 Cariño, la piso Porque mañana no sé A tierra, muñeca y la Porque mañana no sé A tierra, muñeca y la Vamos con la mija Todo el mundo se ha envidado El mar pasado que yo vi Como el domina que miro yo Y otros que se creen Todo el mundo se ha envidado El mar pasado que yo vi Como el domina que miro yo Y otros que se creen El mar pasado que todo se acabará El mar pasado que todo se acabará Y la mala huella que tú querés Con respirar no se acabará El mar pasado que todo se acabará El mar pasado que todo se acabará El mar pasado que todo se acabará La mala huella que tú querés Con respirar no se acabará Y eso no te siguen así Heleno, lemina El mar pasado que todo se acabará Si así estaba la mañana, cuando yo empecé a querer Si así estaba la mañana, cuando yo empecé a acordar Mientes, cancha el tiempo, mientes Dices lo que nunca siento Mientes, cancha el tiempo, mientes Dices lo que nunca siento Todo, todo está ahí, hasta mi vida estaría Con un tanque de piedras, mi vida no hay Todo, todo está ahí, hasta mi vida estaría Con un tanque de piedras, mi vida estaría Sale el sol, decimos tomar Sale el amanecimiento de miel ¿Qué será de este poema? Tan querido en nuestro canto Tan querido en nuestra canto Sale el sol, decimos tomar Sale el amanecimiento de miel ¿Qué será de este poema? Tan querido en nuestra canto Tan querido en nuestra canto Si si, si, cholita linda, si si te dejaron Contigo me andan cerrando, contigo me casaré Si si, cholita linda, si si te dejaron Tanto me están jodiendo, contigo me quemaré ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba la cerveza! ¿Se cansaron? La pregunta es, ¿se cansaron? ¡Qué gran aplausos del cariño de Tarba, familia hermosa! Quiero agradecer infinitamente a la familia Cucho-Valentín, gracias Marvin. A tus señores padres, el día de hoy, para Don Rodolfo Cucho. Justa Valentín, para ustedes con mucho cariño. Gracias por él, con la consideración y la amistad y el cariño para Jonathan Cotera. Y con el foro para la familia Valentín, Leonardo. ¡Y arriba, hermano y hijo! ¡Vamos, hermano y hijo! ¡Vamos, hermano y hijo! ¡Vamos, hermano y hijo! ¡Vamos, hermano y hijo! ¡S civil para los B-25, Pepita Tuchón! ¡Mayo, L-2, to wound usbin' en principio con ustedes. Para Pepita mucho, mi cariño. ¡Y sí tú me haces amor! Te juro que me corto la suena Y arriba Tarva Y arriba Tarva Y esa va a decir 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 Y la verdad es la chuga Tanta cena Y la verdad es la chuga Y la verdad es la chuga Y la verdad es la chuga En el cielo chuga Y la verdad es la chuga Y la verdad es la chuga Dime que estaría en el fallado mejor Si nada te ha faltado Y no diga por qué Quieres marcharte ¿Por qué te quieres ir? ¿Por qué me quieres entrar? Si nada te ha faltado Si todo te vive, amor A los dos mayores, uno, dos y veinticinco Vamos, Pepito, escuchá Y arriba la batalla Arriba, 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 arriba Salta, 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 salta Saltando, 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 saltando Salta con tejita, salta Salta con tejita, salta Salta con tejita Vamos, colegito, vamos, vamos Saltando, saltando, saltando Si tú te vas me aborrando, raro Me corté las penas Salta con tejita, salta, 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 salta Salta con tejita, salta, 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 salta No te hiciste seguirme Antes tú no habías aprendido Ahora ya me desvende Arriba, arriba, arriba Arriba las chalitas, arriba las chalitas Arriba las chalitas Eso, 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 eso Vamos a ver mi López Solís Carvencita Vamos Chivita Sonia Vamos Sonia Cuchón ¿Qué te pasa muchachita? Porque quieres matrimonio Vamos Sonia Rodolfo Muy arriba los bracitos ¿Qué te pasa muchachita? ¿Qué te pasa muchachita? ¿Por qué quieres matrimonio? Si te salve el sueño ¿Qué te pasa muchachita? ¿Qué te pasa muchachita? ¿Qué te pasa muchachita? ¿Qué te pasa muchachita? Amante 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 No te confundas, corazón, la voz rebelde, chula, tan cosera, y en la celda es a uno, eso, y donde están las chicas solteras, arriba la manito, y esta bandecilla, otra bandecilla, otra bandecilla, otra bandecilla, otra bandecilla, Marlin Gustavo Valentín, vamos a cantar. ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Por qué quieres algo así? ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Por qué quieres algo así? ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Por qué quieres algo así? ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Por qué quieres algo así? ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Por qué quieres algo así? ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Por qué quieres algo así? ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Por qué quieres algo así? ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Por qué quieres algo así? ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Por qué quieres algo así? ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Por qué quieres algo así? ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Por qué quieres algo así? ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Por qué quieres algo así? ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Por qué quieres algo así? ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Por qué quieres algo así? ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Por qué quieres algo así? ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Por qué quieres algo así? Chiquitme, 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 chiquitme mis amigos de Abayacán, chau ¡Ey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! en honor al señor de Uruguay, esta bella perla de los cantes, salva para todo el Perú y el mundo. Saludos para todos nuestros amigos, en diferentes departamentos del Perú y del mundo. Saludos para mi gente linda, en Argentina, Chile, Bolivia, en los Estados Unidos, para todos los hijos, apa y canchinos de corazones, para mis amigos aujinos, para el inerricrane, vamos a bailar y gozar. Y eso no, y eso no, ya se viene la quema de castillos, se viene la quema de castillos, y eso, y pronto nos vamos a Pau Cartambo, en el departamento de Pásco para toda la gente linda. ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Miraramos aquí, está! ¡Nuestros trazos de unidades! ¡Unidades de Aco! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Y tres zurras por nuestro mayor robo, Ijí! ¡Bravo! ¡Ijí! ¡Bravo! ¡Y dónde está la cerveza! ¡Salud, salud! ¡Gajaja! ¡Vamos a bailar! ¡Y arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba la chelita! Ya baila una rodilla, rodilla, rodilla. ¡Liezo! ¡Liezo! Y ahí están mis amigos La tierra linda de Jauja La gente linda de Rikrane Mis amigos de Paikancha Tarmatampo La gente linda de Congas Y eso La familia Puchok La familia Puchok Bienvenidos, gracias Gracias a la familia Puchok Bienvenidos En el próximo año A la familia Puchok Que está de mayordomía Y vamos a apoyar La familia Puchok Gracias por el preso Super A1 Gracias Muchas gracias Se viene la que me ha gracido Gracias a la familia Puchok Paredes ¡Ven! Más allá Uuuh Jajajaja ¡Toro, toro, toro, toro! ¡Toro, toro, toro, toro! ¡Epa! ¡Gracias, malvallombo! ¡Nos viene adicuando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Marvin! ¡Gracias a Puchoco, Lenini! ¡Gracias! 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 ¡Arriba los bracitos! ¡Muévete! ¡Esa cinturita! ¡Esa escalerita! ¡Epa! ¡Llegó el Toro Loco! ¡Vamos, vamos, Torito! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Mi gente maravillosa! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Yepa! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arabre, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito que ya está el honor al señor de Uruguay en la institución del cantero del 12 de mayo ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias de las Bambasabrabando Stocks! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! Hasta Guatacama Hasta el próximo año Gracias Nos vamos ¡Epa! ¡Epa! Gracias Gracias